No, no, no me da la gana ser una mujer, sumisa y abnegada. Sí, sí, sí me da la gana ser una mujer, concierta y liberada. ¿Cómo será Claudia? Sí, voy a hablar de ella. En el cielo una hermosa mañana, en el cielo una hermosa mañana, Lupe la lesbiana, Lupe la lesbiana, Lupe la lesbiana bajo al tepeyac. Juana de Arco le dijo a la Virgen, Juana de Arco le dijo a la Virgen, Ya nos acostamos, ya nos acostamos, ya nos acostamos en el tepeyac. Pues un honor cederles la palabra a nuestras hermanas mexicanas, las sucias. Colorida, libre, rugosa, rugosa, de colores, ruidosa, peluda, gritona, autónoma. Y con ustedes, las chuecas. Y pues como nos juntamos nosotras, pues no hay otra forma que ser feministas, porque pues así los medios masivos son totalmente patriarcales, hace tiempo que no prendemos un televisor, pero supongo que debe de seguir igual, totalmente horrible, nefasto y machista. Entonces pues tenemos que inventarnos las formas. Lunas lesbianas feministas. Una ola para las lunas. ¡Lunas! 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 Hace poquito hablábamos sobre las manadas, ¿no? Yo, para mí, en el lesbofeminismo es como encontrar a mi manada, porque son mujeres con las que puedo sentirme segura, con las que puedo sentir que estoy construyendo. Las crudas. Las crudas. Las crudas. Es una propuesta musical, feminista, antipatriacal. Son unas compas cubanas que traen un rollo bien chido de hip hop, feminista, lesbofeminista incluso. Una onda vegana también súper chida y que además son como pioneras en esta onda de abrir el hip hop, que siempre se ha considerado como una onda bien macha, como bien de hombres. y ellas han como picado piedra para entrar y meter sus letradas feministas. Las flores que sembramos siempre van a caser, los golpes de la vida dejarán de doler, avanza y no te detengan, levántate mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! En este gober, vamos a seguirme. ¡Gracias! Gracias, Margarita.